El cuerpo de la mujer, linaje y también limitaciones. De eso vamos a hablar hoy aquí en Luminaria Televisión. Bienvenidos queridos amigos. Es un placer encontrarnos nuevamente en otro directo que vamos a compartir todos juntos. En instantes nada más tenemos a nuestra invitada de lujo de esta jornada que es Mariló Sánchez. Es ella la que nos va a hablar acerca del cuerpo de las mujeres. Quiero que me vayas contando mientras que te sumas desde qué rinconcito del mundo sos parte hoy de Luminaria Televisión. Aquí abajo donde dice agrega un comentario. Ahí puedes ir contándome desde dónde te sumas. Y en el otro costadito donde está el signo de interrogación puedes ir dejando todas las preguntas que le quieras realizar a Mariló. Que enseguida cuando ella se sume por supuesto va a ir respondiendo. Acá nos dicen saludos desde Florida. Un besote angélica para vos. Gracias por sumarte hoy a Luminaria Televisión. Te cuento un poquitito acerca de Mariló por si no tenés el placer de conocerla. Mariló Sánchez ayuda a las mujeres a conectar con su cuerpo conociéndolo y amándolo también. A que le pongan luz a todo su linaje y también a la niña interior. Es ella la encargada justamente de darnos la charla de este día. Y creo, si no me equivoco, está en nuestra sala de esperas. Ahí está. Aceptamos. Conecta con... Ahí la aceptamos para que se pueda sumar a este directo. Y acordate que si querés preguntarle algo a Mariló lo podés hacer desde donde está el signo de interrogación. Hola Mariló, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola guapísima. Muy bien, muy bien. Aquí yo también recién llegada a Barcelona. Así que muy bien. Encantada de conocerte, por cierto. Ay, muchas gracias para nosotros, para todo el equipo de Luminera Televisión. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Te agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación para venir a compartir un poquitito de tu sabiduría con nosotros. Y también, por supuesto, con todos nuestros amigos que nos siguen, que nos van a ver ahora en vivo. Y que también van a ver esta entrevista más adelante porque va a quedar guardada, por supuesto. Mariló, muy interesante el tema que elegiste. Me gusta mucho. Quiero saber todo. ¿Qué es lo que nos podés contar acerca del cuerpo de la mujer? También su linaje y las limitaciones, de dónde provienen y demás. Bueno, vos sos la especialista, así que todo tuyo. Me pongo a hablar y cuando quieras me paras porque si no yo sigo y sigo. Bueno, pues podemos empezar hablando de lo que llevamos en la mente, de los tabús que han habido por muchísimos años atrás respecto a nuestro cuerpo y respecto a nuestra sexualidad. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestras mamás nunca nos han explicado nada porque ellas no sabían. Aunque ellas han intentado hacerlo lo mejor posible, pero no pueden explicar lo que no saben. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí vienen muchas limitaciones que tenemos las mujeres en cuanto a mirar nuestro cuerpo, en cuanto a cuando tenemos sexo con nuestra pareja y en cuanto a muchas veces, si nos ponemos a pensar todas las mujeres, siempre nos miramos al espejo y nos vemos defectos. O sea, es como que me sobra este Michelin, mis pechos son pequeños, tengo mucho culo, o sea, entonces esto es lo que nos han enseñado mucho tiempo atrás. Bueno, y también toda la publicidad que hay, poca publicidad hay con mujeres normales. Normalmente son todas bastante flaquitas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, yo que trabajo con todo esto, ya que has dicho, muchas mujeres nunca se han mirado lo que es su vulva. Es más, hay desconocimiento, la vulva y la vagina, un montón de mujeres le llama vagina a todo, porque no sabe, pues que la vulva es la parte de abajo y la vagina es lo que, donde entra el pene y donde va hacia el útero. O sea, ya empezamos por ahí el desconocimiento. Aparte de que, bueno, vulva, no, se llama de muchas formas, bueno, no sé dónde tú estás, pero aquí se llama que sí patata, que sí, bueno, yo que sé, de miles de formas. Porque es como que la palabra vulva, como que ya te miran un poco hasta raro, siendo que es la misma palabra, ¿no? Eso por una parte. Otra cosa que pasa, sobre todo en las relaciones sexuales, hay un montón de mujeres que les da vergüenza encender la luz cuando están teniendo relaciones sexuales con su pareja. No es que sea un afer de un día, ¿no?, con su pareja. ¿Qué pasa? Además, yo tengo un ejemplo de una persona que conozco muy bien, que fue al ginecólogo después de haber tenido una hija, y el ginecólogo le dijo, menudo, bueno, no me acuerdo exactamente la palabra, pero menudo destrozo te han hecho aquí, hablando de sus genitales, ¿no?, de la vulva. Esta chica, mi amiga, desde ese día, ni siquiera se ha conocido a su pareja, o sea, se olvidó del sexo oral, se olvidó de luz encendida. Entonces, es como que, como no nos miramos con un espejo, no sabemos lo que hay ahí. Y yo siempre digo, todas las vulvas son perfectas, porque al igual que todas nuestras caras son diferentes, todas las vulvas son diferentes. Entonces, si nos ponemos a mirar atrás también las creencias y tabús que llevamos del patriarcado, o sea, realmente, si nos ponemos a pensar, la sexualidad para el hombre está bien, para la mujer, ¿no? O sea, es como que el hombre es un superhombre y la mujer es una puta, hablando mal y pronto, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Pues esto es lo que llevamos aquí. Entonces, si miramos hacia atrás, ahí hay muchas herramientas para poder trabajar para que realmente se disfrute de la sexualidad. O sea, también han habido muchos abusos, siendo jóvenes, han habido abusos, pero incluso de familiares. Muchas mujeres que les da vergüenza, pues yo, por ejemplo, uno de los talleres que hago, ¿no?, que es Ama Tu Cuerpo, pues yo les digo que se queden en pareo para que luego, pues, que se den un masaje, con las manitas y tal. Hay mujeres que les da vergüenza hasta quedarse solamente en pareo. Que luego, pues claro, hablando con ellas, mira, yo es que he tenido un abuso, tal. Entonces, empiezo a decirle, vale, pues vamos a trabajar el abuso, no pasa nada. Pero hay muchas mujeres que no saben que tenemos herramientas. Piensan que es solo de ellas y por vergüenza no lo hablan. Y yo por eso era cuando me dije, ¿ycéis lo de la entrevista? Y yo dije, claro, más se sepa es mejor porque hay un montón de problemas y las mujeres lo callan porque piensan que son ellas solas. Entonces, todos los problemas también que hay a nivel del linaje. ¿Qué pasa? Que hemos tenido madre, abuela, viciabuela, tatarabuela, tatatatata. Ahora, ellas, nosotros hemos estado en el vientre de nuestra madre y de nuestra abuela. ¿Por qué? Cuando nuestra abuela estaba embarazada de nuestra mamá, a los cinco meses, nuestra mamá, estando dentro de nuestra abuela, ya tenía el corazón, claro, el feto se va formando. Ahí estaba ya el útero, ahí estaban nuestros ovocitos. O sea, uno de esos ovocitos, luego madura ese lóbulo, se junta con el espermatozoide y salimos. Entonces, ¿qué pasó con nuestra abuela? Pues todo esto lo llevamos. Entonces, yo por ejemplo, claro, no hay nada por casualidad, ¿no? Yo he tenido que hacer mucho trabajo hace años con mi sexualidad. ¿Por qué? Porque vio la casualidad, bueno, pues yo haciendo con todo el trabajo del linaje que hago, yo averigüé que mi viceabuela fue violada por mi viceabuelo, bebido y todo. Pero eso pasa un montón de veces, no pongas esa cara, porque pasa un montón de veces. Es normal. O sea... Lo único que pasa, que cuando te pones a trabajar con el linaje, averigüas estas cosas. Ten en cuenta que hace 100 años o 150 años, el hombre era el amo y la mujer estaba rendida a sus pies. Y tenía que ser lo que el hombre decía, porque el hombre era el que llevaba, bueno, el que llevaba el dinero a casa y el que trabajaba. Y la mujer a veces, pues, bueno, era como que... Pero es que esto, aún hay mujeres así. Es como que, bueno, pues si el hombre quiere, pues yo me ofrezco. Entonces, en una de estas trabajos que yo hice, costelando además, mi abuela vio una de esas situaciones con sus ojos. Entonces, cuando tú ves esto, imagínate lo que pasas hacia abajo. Entonces, no somos conscientes porque nos han enseñado que la sexualidad es lo que se ve en el porno. O sea, no. El porno es bastante ficción. Entonces, cuando realmente tú tienes una sexualidad más sagrada, que no son orgasmos de clítoris solamente de 5 minutos de descarga, sino hay unos preliminares, hay un orgasmo, o sea, hay una relación... A veces el orgasmo te puede llegar a durar mucho tiempo. Pero esto tampoco lo conocemos. Porque incluso a los niños de ahora, bueno, pues también hay muchas veces que le enseñan una película porno. Esto, no. Entonces, mujeres, hombres, si nos estáis escuchando, por favor, a los niños, no le enseñéis una película porno. Entonces, cuando empiezas a desbloquear todas esas cosas, todas esas creencias que llevamos de atrás, es cuando realmente tu cuerpo se va abriendo. Cuando empiezas a tocarte, a acariciarte, a mirarte al espejo, a quererte, tu cuerpo se va abriendo más. Se va abriendo más porque yo siempre digo, tu linaje está detrás de ti apoyándote para no pasar lo que ellas pasaron. Pero aún así, yo, además que trabajo en Sudamérica también con mujeres, lo veo más en Sudamérica que aquí. En Sudamérica aún hay muchas, por ejemplo, mujeres que se quieren separar, pero económicamente no se mantienen. Entonces, están con la pareja y están, pues, a lo que pasa, incluso un montón de mujeres, que esto también pasa aquí en España. Bueno, sí, en España, que estoy yo aquí, fingir orgasmos, que yo he preguntado, pero ¿por qué finges un orgasmo? Porque no tengo ganas, porque como mujeres que estamos todo el día trabajando con la energía masculina, no tienen ganas de, llegan a casa, no tienen ganas de sexo. El hombre empieza, va, tal, no sé qué, no sé cuántos, fingen el orgasmo para así acabar pronto. O sea, es como, esto es una locura, ¿sabes? Entonces, no respetamos nuestro cuerpo, porque si respetáramos nuestro cuerpo 100%, realmente, si cuando no te apetece dices no te apetece, no habrían tantos problemas como hay ahora de problemas de útero, cistitis, cada vez hay más problemas. ¿Por qué? Porque las mujeres estamos, yo antes estaba trabajando en una empresa de ejecutiva y trabajaba un montón y casi que me olvido de mí. Hace dos años y medio lo dejé todo y dije, ya está, no me voy a olvidar de mí, porque me estaba dando cuenta. Nos ponemos a trabajar tanto, nos ponemos a trabajar tanto que nos olvidamos de nosotras. ¿Que hay que tener relaciones? Se tienen. Entonces, si te pones a pensar, no lo sé si lo sabes, pero cada vez hay más problemas de úteros, de millones de formas, ¿no? De enfermedades. Y fíjate cuál es tal desconexión que cuando a lo mejor tienes 45 años, vas al médico, si tienes un problema de útero, el médico muchas veces pasa. Por eso yo siempre digo, hay que ir a ginecólogos holísticos, porque el ginecólogo normal, muchos, por desgracia, es como que, ¿quieres hijos? Pues si no quieres hijos, ¿para qué quieres el útero? Pues te lo quito. O sea, si tienes un problema, te lo quito. Y es como que, ¿perdona? O sea, ¿por qué? ¿Qué piensan? Que solamente el hijo vale para tener, el útero vale para tener hijos. No. O sea, yo no me veo a ningún médico que tenga problemas de próstata o de yo qué sé, los hombres, y le digan, pues te vamos a cortar el pene. O sea, tú imagínate, sería la locura. Pero ¿por qué si pasa con mujeres? Es porque, bueno, el útero, es yo para mí, además, hoy, ayer creo que hice un post respecto a esto, es el órgano menos estudiado del mundo. Porque, ¿cómo puede decir un médico, si no quieres hijos, te lo quito? ¿Sabes? Es como que, pero ningún órgano, o sea, es como que somos perfectos como nacimos. ¿Por qué? Si tenemos un problema, no nos lo intentan solucionar. Incluso, también hay muchas veces que se tiene un mioma pequeño, que es lo que dicen. Bueno, pues espérate a ver si va creciendo. Y cuando va creciendo, que ya es una pelota de tenis, entonces el médico, además esto te lo digo porque ha pasado con amigas mías, pues entonces te tenemos que quitar el útero. Es como que, perdona, pero ¿y por qué no me quitasteis el mioma cuando lo tenía pequeñísimo? Entonces, es como que no hemos sido estudiadas. Bueno, y si no, ahí voy con el tema de cuando fueron las vacunas. O sea, hicieron algunos estudios, nunca le preguntaron a la mujer, has tenido problemas de menstruaciones, y a raíz de ahí han habido un montón de problemas de menstruaciones y de todo. Es más, no sé si te has enterado que yo me he enterado hace poco, el semen de un hombre no vacunado está súper cotizado. O sea, imagínate. No sé si es que la gente se está dando cuenta que ya han pasado cosas. Entonces, bueno, con esto yo quiero decir, sobre todo, que las mujeres tenemos que aprender a ver qué es lo que pasó. Si nos pasa algo en el útero, tenemos un útero bicorne. El útero bicorne es como que tiene dos ramificaciones, ¿no? Es como que vamos a mirar a nuestra madre y a nuestra abuela, primero de todo, a ver si ellas tuvieron algo, algo de esto. Y luego vamos a investigar, si es nuestro aparato femenino, pues en la sexualidad de antes y de todo. Porque nuestros padres, de nuestros padres para arriba, las mujeres no han tenido una sexualidad placentera. Ha sido mucho porno, mucho porno. Y claro, llega un momento que si es solamente que el hombre se descarga, realmente llega un momento en que no te apetece. Porque no disfrutas. Porque es como que el hombre viene, descarga, no hay preliminares para que la mujer disfrute. Muchas veces, yo digo muchas veces, nuestra mente se calienta muy rápido, ¿no? Y a veces decimos, entra ya, pero nuestra vagina no está preparada. Entonces, cuando hay preliminares es cuando nuestra vagina está preparada. Y así evitamos que hayan heriditas, infecciones y cosas. A mí enseguida que me viene alguien con alguna infección o alguna herida, una de las primeras preguntas que hago, Ok, ¿qué tal son las relaciones con tu pareja? Es una de las primeras. Y casi todas empiezan a hablar, ¿no? Así, poquito a poquito empiezan a hablar. Bueno, pues la verdad es que muchas veces no me apetece porque ella ya se va diciendo. Entonces, el tantra, por ejemplo, aquí nos ayuda mucho a conectar con el cuerpo. A respirar. Entonces, ahora cada vez yo veo que hay más movimiento tantra, que se ha puesto... Claro, parece que se ha desnivelado un poco, ¿no? Porque también veo como orgías tántricas, ¿no? Que no, el tantra es como que mírate tu cuerpo, respira, ten la relación con tu pareja mirándote a los ojos. Entonces, todo esto es muy importante. Es más, yo hice un libro viendo todo lo que pasaba, que, con tu permiso, se llama Mujer Soberana de tu Cuerpo. Ahí lo vuelo, le he estado de vuelta. Ah, claro, es verdad. Bien. Entonces, este libro nos habla de toda la parte femenina que no le hemos puesto nombre. O sea, el útero, ¿qué hace el útero? Porque el útero, si nos ponemos a pensar, gracias al útero, hay vida en esta tierra. Ese es el único órgano capaz de hacer otro órgano, que es la placenta. Entonces, es como que si la mujer empieza a conectarse más con su útero, lo va a sentir como vibra. Es como que la creación viene de ahí. Entonces, tan importante que una mujer... Entiendo que esta sociedad nos lleva a trabajar como locas, porque realmente es así. Yo no sé, pero normalmente, si me pongo a mirar qué es lo que pasa alrededor, es trabajo, trabajo, trabajo. Las mujeres también se encargan de los niños, también se encargan de la casa. El 80% es así, el hombre solo trabaja, la mujer hace todo lo demás. Y yo aquí le digo a las mujeres, hay que hablar con la pareja. O sea, si la mujer trabaja, el trabajo se tiene que repartir en la casa. Porque ahí es cuando nosotras empezamos a desconectarnos. Si yo estoy... Yo iba a 100 por hora, pero yo veo a la gente, a mis amigas, a pacientes, que las mujeres van de cabeza. Salen por la mañana a las 9 de la mañana o 8 de la mañana y llegan a su casa a las 9 de la noche o a las 8 de la noche. Yo cuando le digo a alguien, mira, te voy a pasar una meditación, haz una meditación, haz esto. Que a lo mejor le digo que haga unos trabajos 45 minutos al día. Muchas veces me dicen, ¿y de dónde saco 45 minutos? Ostras. Entonces, pues esto nos lleva a pensar que tenemos que prestarle un poco de atención a nuestro cuerpo. Y también no hacer siempre... Nosotras tenemos, todo el mundo, tanto hombres como mujeres, tenemos una sabiduría interna. Y las mujeres tienen mucha intuición que nos viene, pues, de toda la parte femenina, del útero y de todo. Entonces, si le hacemos un poquito caso a nuestra intuición, muchas veces el médico te dirá algo y a lo mejor tú no estarás de acuerdo. Por ejemplo, yo tengo una amiga que le detectaron un carcioma un poquito arriba del pecho, se lo vieron, mira bien, estamos muy contentos, te hemos pillado a tiempo, te tenemos que quitar el pecho. Por ejemplo, mi amiga dijo, ¿cómo? Pero no, no estáis tan contentos porque me habéis pillado a tiempo. Y ella dijo, no, no me lo vais a quitar. Buscar otra solución. Al decirme a mi amiga que no, buscaron otra solución. Y le quitaron el carcioma. Y todo ha salido muy bien. Entonces, por eso es tan importante que cuando tú te conectas contigo, que tú sepas qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres. Si lo que te dice uno te resuena, lo que te dice otro no te resuena, ¿sabes? O el tema de la menstruación, por ejemplo. Cada vez hay más pastillas anticonceptivas que nos dan y el ginecólogo nos explica, no te las tienes que olvidar ningún día, tal, 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 tal. Pero casi nunca, a no ser que vayas a una médica holística, que normalmente no te la da, normalmente no te dicen que la ovulación que vas a tener ya no es natural. Entonces, claro, los cuatro ciclos de la mujer que tenemos cuando estamos ovulando, cuando estamos premenstrual, cuando estamos menstruando, son como poderes que tenemos, ¿no? Porque cada semana estamos de una forma. Nuestras hormonas nos hablan. Entonces, cuando nos estamos tomando pastillas anticonceptivas, pues todo eso se anula. Y esto la gente no lo sabe. O sea, muchísimas mujeres no lo saben. Como no sé, hay tantas cosas que el consumismo, que si vendo, que si productos para limpiarnos la vagina, productos para limpiarnos la vulva. No, o sea, no hay que usar nada. Nada. El agua, el agua, el agua, el agua. Ya está. Porque hay muchas mujeres que, ¿sabes? También tienen en la cabeza, es que huelo mal. Y hay muchas veces que los salva-slip, que usan, porque hay muchas mujeres que usan salva-slip, si los salva-slip no son de algodón 100%, al final acabas oliendo. Si las compresas que usas no son de algodón 100%, al final acabas oliendo. Entonces, quítatelo todo. Si mojas las bragas, porque gracias que tienes flujo vaginal, pues está bien. Bien, cámbiate las bragas o cómprate salva-slip 100% de algodón. Pero bueno, hay muchas cosas también detrás del consumismo que, al no poner mirada en eso, no nos damos cuenta. Y como nunca nos lo enseñaron, pues bueno, aquí estamos abriendo un poco, poniendo luz un poco a toda nuestra parte femenina. Y bueno, no sé si quieres decirme algo, que yo me he enrollado, ¿cómo ves? Sergio, me hicieron varias preguntas en distintos tramos de la charla, pero bueno, no te quería interrumpir. Y amigos, están invitados los que quieran preguntar, ¿dónde está el signo de interrogación para hacerlo? Hablabas hace un ratito, Mariló, acerca de la conexión con nuestro útero. ¿Cómo la logramos, o tal vez, bueno, no la logremos de un momento a otro? Ojalá que sí, pero no sé si esto es así. ¿Cuáles son los primeros pasos que vos recomendás por dónde empezar, Diabo? Sí, mira, yo una de las cosas... Bueno, en mi página web hay una meditación para el útero totalmente gratuita. Eso, para que lo sepa. Pero realmente es, te vas a dormir o antes de salir de la cama por las mañanas, te pones las manos en el útero y te pones a sentirlo, a sentirlo. Y el primer día, igual no lo sientes, el segundo no lo sientes, pero así, pasito a pasito, al final lo sentirás y verás como que late. Entonces, ahí estás más cerca. Y también un poco cuidándolo. Yo, cuando hay alguna mujer que tiene nemiomas, yo le digo, ponte las manos y háblale al útero como si fueras un conjunto. O sea, como diciendo, ¿no? El mío más se está haciendo pequeño, lo vamos a conseguir, ¿no? Como si fuéramos en pareja. Entonces, es agradecerle al útero. O sea, cuando tú empiezas a agradecerle, empiezas a ponerle las manos, empiezas a cuidarlo cuando tienes la menstruación. En estas poquitas cosas, empiezas a conectar realmente con tu útero. Al igual que con tus pechos, útero y corazón y pechos, está todo que muy unido. Es muy importante también darse masajes de pechos. O sea, súper importante para adentro, para afuera. Porque ahí empiezas a conectar también con tu útero, empiezas a conectar con tu cuerpo. Y si te miras al espejo, te acaricias, mirándote al espejo, sin juzgarte, simplemente que tienes unos pechos preciosos, sean pequeños o sean grandes, así empezamos. Bien, bien, bien. Antes de irnos de acá, pásame tus redes sociales y tu página web. Mi página web es marilosanses.com y aquí es conecta contigo, punto guión bajo, y en Facebook es también conecta contigo. Y ya está, no tengo más. Bueno, tengo también un canal de YouTube, tengo un canal de YouTube que también es Marilo Sánchez, que lo tengo un poco abandonado, que ya me lo han dicho algunas seguidoras. Pero ahí estoy, estoy con todo. Porque yo lo hago todo, entonces. Sí, se va a hacer tiempo también, ¿no? Marilo, bueno, hablabas hace un ratito y con esto me quedé, porque en un momento de la charla decías, ¿no? Que el útero era el único órgano que podía dar la vida, pero antes habías mencionado esto de los doctores, ¿no? De que, bueno, si no pensás ser mamá, te lo sacamos, y a otra cosa digo, qué flash. Ahí como que me quedé. Y después me gustaría, Marilo, si podés, no sé si sería dar consejos, o comentar cómo tal vez las madres, o los padres, ¿por qué no? Que tienen una chiquita, una hija, que está a punto de ingresar en este mundo, en el cual se va a hacer señorita, y que va a tener su primera menstruación. Tal vez algunos consejos, o cómo hablarles para este ingreso a este nuevo mundo, ¿no? En donde tal vez una se siente llena de miedos, con inquietudes, tal vez con un poco de vergüenza. Me gustaría ahí, si podés guiar un poquitito. Sí, mira, yo lo primero que diría a los padres es que no le dijeran a la niña, ya eres mujer. Eso es una cosa muy importante, porque esto se suele decir, y no, una niña no pasa de niña a mujer en un día, simplemente porque tiene la menstruación. Eso, lo primero. Y tampoco que le diga, ahora ya te puedes quedar embarazada. Tampoco. O sea, es como que ahora tienes la menstruación, ahora es momento de empezar a escucharte, si sientes que sientes cosas en el cuerpo, pues que se... A ver, es importante que la mamá aquí investigue. O sea, realmente investigue. Si me siguen, yo pongo un montón de posts de cosas de aprendizaje. Entonces, sobre todo, ¿qué hacen las hormonas cada semana? ¿Cómo se puede encontrar la niña cada semana? Porque puede ser que un día le bajen la regla y en nuestra... Se tiene que ir al colegio, tiene que ir al colegio y a lo mejor la niña, pues al principio, pues como que le duele mucho la tripa y no quiere ir. Entonces, pues que sepa que le puede poner como una toallita caliente o algo detrás para que no le moleste o delante. Entonces, preocuparse por lo que la niña realmente le pasa. Y que le diga, sobre todo, puede ser que ahora igual algún día no te apetezca ir al gimnasio, pues respétate porque tu cuerpo te está diciendo que cuando tú estás sangrando, o sea, el cuerpo sabe que estás menstruando, toda la energía se va al útero a hacer todo el proceso de sangrado. Si, por ejemplo, la niña se pone a hacer ejercicio, un ejemplo, ¿no? Se pone a hacer ejercicio, a correr porque corre, ¿qué pasa? Que nuestro cuerpo no deja de menstruar tanto y se va toda la energía porque tiene que correr, tiene que darle energía a los músculos, la sangre se va hacia allá. Entonces, empezaría a contarle estas cosas a la hija, a la niña, para que sepa. Luego, creo que es momento ya, que esto es un pánico que le tienen los papás, a hablar de la sexualidad. ¿Cómo empiezo a hablar de la sexualidad con una niña? Pues, si les da vergüenza, pues pueden comprar un libro. En mi libro explico todo, ¿no? Lo vuelvo a decir, Mujer Soberana de tu Cuerpo. Pero, si le da vergüenza, simplemente, sea sea este o sea otro, dejar el libro abierto, sea sea en el salón, sea sea en la cocina, porque es muy importante que la niña aprenda a respetarse. Si la ven, aunque esto sí ha pasado, ya lo han pasado antes, puede ser que vean a la niña como, pues como restregándose en el sofá o cosas así, ¿no? Que suelen pasar, que no le digan, esto está mal, esto no se hace. No, porque entonces volvemos a las limitaciones de antes. Lo que hay que decirle es, mira, cariño, esto está bien que lo hagas, pero háztelo en tu habitación, esto es privado, esto es para ti. Entonces, no, porque así la niña también se acostumbra de que ella, su sexualidad puede ser libre, pero no en mitad de un salón que está todo el mundo, porque así también la niña aprende. Y también, pues en estas cositas, en esas que son como que muy finitas, ahí es donde empiezas a hablarle tanto de la menstruación y, porque claro, hay, la costumbre que se tiene es, ya te puedes quedar embarazada y con todo lo que está pasando ahora en el mundo, en los colegios, hay mucho miedo de las madres y de los padres. Entonces, pues, aunque les dé vergüenza porque no saben cómo hacerlo, pues explicarle, explicarle cositas, lo que es un preservativo, comprar un preservativo y no significa, porque yo que hago educación sexual y menstrual, no significa que la educación está incitando, porque los niños de ocho años, de ocho años, en una investigación que estuve haciendo con algunas personas, ya habían visto sexo y porno. Entonces, es como que, pues mejor que tú, como sus padres, les informes a que realmente van a hacer lo que, o sea, al fin y al cabo los niños van a hacer lo que ellos quieran, pero si tú le informas, pues es como que mejor y siempre va a haber más confianza de la niña, sobre todo a la madre, para decirle, oye, pues me pasan estas cosas, ¿no? O sea, es muy importante que la madre coja esa confianza con la niña, porque si no la niña se lo va a preguntar a una amiga. La amiga se lo, va a saber lo que le cuenta. Entonces, es empezar poquito a poquito, pero si no saben por dónde empezar, que tengan un libro abierto de sexualidad, así, en la, y así, y también les pueden decir, mira, enseñar como dos vídeos, ¿no? Mira, esto es porno, esto es mentira, o sea, los hombres no las tienen así de grandes, las mujeres no disfrutan tanto, o sea, no es así, esto es mentira. La sexualidad es un poco más romántica, es un poco más sagrada, poquito a poquito, poquito a poquito, y así, pues bueno, y si las niñas son más pequeñas, todavía que aún no han llegado ni a los ocho años, yo le diría a las mamás y a los papás, que se la metan en la bañera algún día a las niñas, o sea, que se la metan la mamá en la bañera, y que desde la bañera a las dos, la mamá empiece a explicarle, pues los pechos, a esto se llama pezones, a esto se llama la ula, las dos en la bañera, como si fueran un juego, pero así empiezan, porque muchas mamás me dicen, es que no sé cómo empezar, entonces, entonces, pues estos son como unos tips con los niños y niñas que pueden empezar, yo no controlo mucho los niños, yo soy más las niñas, pero también es importante, hay gente que trabaja con los niños, pero también es importante que los niños, con el papá, también aprendan a trabajar la comunicación, porque no es lo mismo que un niño ve al porno y se piensa que eso es la realidad, a que un niño también tenga una relación más diferente, que es lo que está pasando ahora con muchos niños, que como han visto porno, se piensan que eso es lo que es, y como a veces no dan la talla con las niñas, se frustran, o sea, y esto está pasando, realmente hay niños que están yendo a terapeutas por esto, y cosas que han pasado con niñas, es que como han visto eso, el porno, piensan que esto es así, pues las niñas piensan que esto es así, y a lo mejor están teniendo una relación que no lo están pasando bien, pero como es lo que han visto, como que para encajar en el grupo de amigos, pues no digo nada, entonces por eso es tan importante que haya una educación, para que no, bueno pues para que no venga del porno, para que no pase lo que pasó hace años, y realmente una educación, lo vuelvo a decir, una educación no hace que los niños tengan sexo, o sea, la educación es educación, no van a provocar, simplemente van a aprender, porque los niños van mucho más adelantados que los padres, y cuando los padres se den cuenta de eso, será cuando realmente empiece a cambiar todo, pero a los papás aún les da miedo. Bien, Mariló, me gustaría irnos también a que me cuentes un poquito acerca de la menopausia, digamos, pero vamos antes al box de consultas, porque nos estamos quedando con poquito tiempo, y hay algunas preguntas por allí también para vos, acá dice Sandra, lo que dices de conectarte a tu útero a través de la meditación, lo hice con mi páncreas, y así, y ahí continúa, se achicó un quiste de más de tres centímetros, hoy tiene un centímetro. ¿Ves? Ahí está la respuesta, perfecto, me encanta Sandra, sí, es así, es que la conexión que tú haces con tu cuerpo, es brutal, es brutal. Bien, bueno, Sandra, qué lindo que lo hayas compartido con nosotras, con todos, en realidad, con los que estamos aquí, muchas gracias. Vamos otra vez para el box de consultas, ahí dicen, no consigo quedar embarazada, tendrá que ver con alguna creencia, ¿no? Puede ser por creencias, mira un post que puse ayer, me hizo a mi cuenta, porque hablé de esto, pueden pasar por muchas cosas, puede ser por algo que pasó en tu linaje, puede ser, bueno, tema linaje no voy a hablar, porque son varias cosas, puede ser por alguna herida que tengas tú de la niña pequeña, sin saber, depende cómo hayan vivido tus papás, puede ser del estrés, mira el post de ayer que lo explica todo, porque es que lo expliqué todo, porque a veces nos miran como el médico cuerpo físico, no somos un cuerpo físico solo, somos el físico, el mental, el espiritual, si miramos todo, ahí lo encontramos, ahí encontramos muchas cosas, mira el post de ayer, bien, bueno, gracias, hay un feto que está en una barriga, o sea, que el post lo encuentra ayer, ay, qué lindo, bueno, le agradecemos ahí a la persona que nos dejó su pregunta en el box de consultas de historias, vamos con otra más, acá nos dicen, cómo superar abusos que sufrí cuando niña, hay que mirar las heridas de la niña por una parte, hacer un trabajo, y bueno, depende, los abusos depende lo que tú pienses de tu cuerpo, y depende si tienes relaciones sexuales, cómo son tus relaciones sexuales, aquí son varias cosas, que habría que mirar, no puedo contestar así, porque no sé más cosas, pero realmente es, mirar qué pasó de pequeña, ir a la raíz, realmente cuando vamos a la raíz, empezamos a sanar, y cuando empezamos a querer nuestro cuerpo, entonces, pues no sé qué es lo que tal, pero cuando empiezas a querer tu cuerpo, lo que pasó, pasó, también tenemos que tener claro que, nosotras, cuando nacimos, nosotras y nosotros, elegimos una vida para aprender, y cada cosa negativa, que hayamos tenido en nuestra vida, nos ha dado algo positivo, aunque pueda sonar un poco raro, que alguien pueda decir, pues qué me va a dar a mí positivo un abuso, pues nos da cosas, a mí mi papá me pegaba de pequeña, y gracias a eso, yo soy quien soy ahora, entonces, claro, esto ya es un proceso, no un trabajo, son semanas, pero, realmente, son varias cositas. Bien, bueno, le agradecemos ahí también a la persona que nos dejó su pregunta en el box de consultas, Mariló, hace un ratito nos mencionabas tu libro, ¿lo podemos conseguir en cualquier parte del mundo? ¿Está en Barcelona? ¿O dónde? ¿Cómo hacemos para conseguirlo? Lo más rápido es Amazon. Con Amazon llega a todos los sitios, además aquí también habla un poco de la menopausia. Ah, bien, bien, bien. No sé si tenemos dos minutos para hablar de la menopausia. Sí, sí, tenemos un chiquitito, pero me gustaría también si lo podés comentar, este otro proceso que también vivimos, ¿no? Sí, porque además la menopausia es un tema, entre comillas, que no es lo que nos han enseñado. Y voy a dar un ejemplo, por ejemplo, muy rápido. Yo dejé mi, yo tuve la menopausia hace tres años. Hace, yo, al principio, tenía su foco, bueno, tenía todo, todo, todo lo que nos dicen que tenemos que tenerlo, tenía. Como yo estaba, estaba escuchando mi cuerpo, empecé con el sofoco, dije, uy, este sofoco, me puse a mirar qué es lo que había pasado esa mañana. Uy, esto es del estrés. Yo dejé el trabajo, dejé de vivir en la ciudad, vendí mi piso, se me fueron todos los, todos los síntomas. ¿Qué es lo que pasa? Que, cuando tú tienes sofocos, tienes lo que tengas, hay que mirar por qué lo tienes. Por eso, las mujeres estamos muy desconectadas. Si tú te duele la cabeza y te tomas una pastilla, y entonces, pues la pastilla ya está, ya te ha anulado lo que a ti te está diciendo el dolor de cabeza. Los sofocos nos dicen cosas. Las ganas de no tener relaciones nos dicen cosas. El no poder dormir nos dicen cosas. Entonces, si aquí hay mujeres, además es que todas vamos a pasar por la menopausia. Primero, está el climaterio, ¿no? Que es como que empezamos con los desarreglos de la menopausia. Todo lo que supuestamente se hace, sofocos, no puedes dormir, no ganas de relaciones, se queda, todo, 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 tiene un algo. Cuando te pones a investigar, a buscar qué es lo que pasa, se te van yendo las cosas. A mí se me fue todo. Pero claro, también hay mujeres que han dejado hasta el marido, porque se habían dado cuenta que realmente estaban con él porque ya era la monotonía de 50 años o de 40 años, que ya no sentían nada por él. Entonces, bueno, han habido personas que han dejado de trabajar. El estrés es el peor enemigo de la menopausia, el peor, en grande, porque ahí en nuestras, nuestras, ay, se me ha olvidado, las, ay, me queda en blanco. Bueno, tenemos unas glándulas, mira, no, se me viene otro nombre de otras glándulas, bueno, tenemos unas glándulas que son las que cogen el timón a todo lo de las hormonas. Entonces, estas glándulas necesitan descansar. Si no le damos descanso, descanso se revoluciona. Están arriba de los riñones. Acabo de que, no me acuerdo cómo se llaman, da igual. Entonces, estas glándulas necesitan descansar. Estas son las que manejan nuestro cuerpo cuando tenemos la menopausia. Ahí es cuando, si tú te estresas y todo esto, no las dejamos descansar, no las dejamos hacer nada. A mí, cuando yo tengo amigas que me dicen, ¿y tú puedes dormir ocho horas seguidas? Pues sí, ocho horas seguidas. ¿Y no tienes calores? No, no tengo calores, pero porque yo he aprendido a, si mi cuerpo no quiere hacer algo, no lo hago. Ay, me tengo que ir a tomar una copa con X. ¿Te apetece? No, pues ¿y para qué vas? Entonces, aquí, es cuando nuestro cuerpo es la pituitaria. No, no es la glándula pituitaria. No me acuerdo cuál es. Las suprarrenales. Ahora me salió. Las suprarrenales. Las gracias a la persona que ha dicho pituitaria es que, mira, esta es la que me ha llevado. Es que este es el nombre que me salía. Las suprarrenales son las que cogen el timón. Entonces, haz caso a tu cuerpo. Si no te apetece ir a un sitio, no vayas. O sea, aquí la menopausia nos lo pone todo delante. Y es, haz caso a tu cuerpo, haz caso a tus emociones, haz caso a lo que te apetece. Y entonces, yo te responderé, pero si tú no te haces caso, no me haces caso, haces cosas que no te apetece hacer, pues es como que, yo siempre digo, pues yo, no te hago caso. O sea, yo lo tomo así como, en plan juego, ¿no? Pero realmente, las suprarrenales llevan el timón del barrio. Necesitan descansar. Bien, 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 bien. María, yo nos quedamos sin tiempo, nos pasamos un chiquitito, te agradezco de todas maneras, y me gustaría si nos regalás, no sé si un consejito, una reflexión final, como vos quieras. Sí, yo diría que las mujeres somos más de lo que nos dijeron, que las mujeres empiecen a coger su poder, porque tienen mucho poder, o sea, tenemos mucho poder, y nos lo da nuestro cuerpo, que empecemos a escucharnos, que empecemos a dejarnos de tomar pastillas, si me duele la cabeza, es si me duele, o sea, que empecemos a escuchar, que estos dolores nos van a decir muchas cosas, y nos van a sacar nuestra sabiduría, que sepan que son mucho más de lo que piensan. Eso. Muy lindo, me encantó Mariló este directo, precioso, qué pena que nos quedamos sin tiempo, había muchas cosas más para preguntarte, pero bueno, fue muy muy lindo, de verdad, gracias por haber aceptado nuestra invitación, por haberte sumado, por haberle puesto toda la mejor onda, tenés una energía re linda, así que gracias Mariló, fue un placer charlar con vos, y recuerden amigos, que va a quedar guardado aquí este directo, así lo pueden revivir, y luego también lo vamos a reestrenar en nuestro canal de YouTube, que no está olvidado, como el de Mariló, que yo que lo tenía olvidado, pero el nuestro no, así que nos pueden seguir ahí en Luminaria Televisión. Mariló, un besote enorme, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, un honor y un placer. Chao. Chao, hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.